Estamos acá preparándonos para comenzar las clases, que las comenzamos el miércoles 5 de marzo. Ahora yo estoy descansando, pero ese descanso es medio mentiroso porque uno nunca descansa. Así que bueno, acá estamos ya recibiendo inscripciones de personas que se animan a probar esta disciplina que está linda y bueno, y los que ya vienen de hace años con esto que quieren continuar. Bien, ¿cuál es el secreto para que esta disciplina milenaria se haya afianzado en los últimos 30 años tan fuertemente en nuestro país y siga creciendo? Lo que pasa es que se dio todo este auge de esta disciplina porque se demuestra ya científicamente todos los beneficios que tienen nosotros, tanto mentalmente como físicamente y como espiritualmente. Entonces bueno, también es esa búsqueda de sentirse bien, de ir probando y qué es lo que a uno le sirve. Entonces una de las cuestiones de que es como que la gente ya se anima más es porque se siente mejor. Es tan sencillo como eso, de probar alguna disciplina, tanto esta como otras, que te hagan sentir bien, porque esa es la finalidad del yoga, de que uno pueda sentirse bien, de mejorar la calidad de vida, de mejorar hábitos y bueno. ¿Cómo se seleccionan los grupos? Porque está el principiante que va a ir con todos sus miedos y va a estar la persona ya más experimentada. Sí, bueno, en realidad los grupos son muy diversos, ya sea de edades, porque hay adolescentes de 14, 15 hasta 80 y pico. Entonces por ahí son grupos mixtos. La idea y de edades también. La idea es siempre poder adaptar la clase a la necesidad de cada uno, de cada alumno, de cada persona que se anima a probar. Y bueno, como ya te dije antes, los que ya hace rato que vienen. Y este año tengo ganas de armar un grupo que sea más, que le guste más la cuestión de animarse a más, a posturas raras que siempre están pidiendo, posturas más de elongación, de fuerza. Entonces, bueno, la idea es esa, por ahí que el que tenga ganas de probar, de animarse a algo más, este, como más arriesgado, también está buena la idea de que me pregunten, me consulten y la idea es justamente poder organizarnos con los horarios y los días para armar otro grupo. ¿Qué sucede con aquellas personas o muy flaquitas o un poquito excedidos en su peso que dicen, bueno, yo no me animo porque tal vez las posturas no son para mí, tal vez no llego a cumplir con determinada ejercitación? Digo, ¿es para todo el mundo el yoga o hay ejercicios que algunos no lo pueden realizar? Bueno, en realidad esta disciplina es para todo el mundo, no importa si sos flaco, si sos gordo, si tenés alguna patología física que te impida hacer algún determinado movimiento, porque como te dije antes, todo se adapta. Por ejemplo, usamos mucho los elementos de ayuda, por ejemplo, aquella persona que no puede hacer esta disciplina de acostado, por ejemplo, usamos la silla, o usamos sogas como para que puedan llegar mejor. En realidad, acá no hay impedimento, todo el mundo puede hacer esta práctica, por eso es una de las pocas disciplinas que hay tanta variedad de edades. Sí, sí. Bien, bueno, a inscribirse, damos algún número telefónico. Bueno, mi celular para quien quiera comunicarse, 155-031-35, si quieren escribirme mensajitos también, yo los contesto, siempre se ríen porque por ahí demoro, pero les contesto. Así que bueno, empezamos las clases el miércoles 5 de marzo, hay varios horarios, los lunes y los miércoles, hay un grupo a las 18.30, a las 20.15, los martes y los jueves, a las 8 de la mañana, a las 13.45 y a las 15. Bueno, todos los grupos son mixtos, como ya te decía antes, todas las edades, no hay ningún impedimento para poder disfrutar de esta disciplina. Y bueno, y este año también vamos a hacer talleres recreativos, como siempre, como hacemos todos los años, y también el tan esperado viaje a Capilla del Monte. Sí, ahí estamos. Esta escapadita de soñada para algunos. Sí, la verdad que es hermoso el viaje, compartimos, es un viaje muy humano. Yo siempre digo que vamos de una manera, pero después volvemos de otra. Así que bueno, ahí estamos. Y también estamos organizando con el set, que doy clases de yoga y con un grupo de chicos, también nos vamos a Capilla del Monte, ahora en marzo. Muy bien, están todos invitados. Sí, por supuesto, todos los que tengan ganas de sentirse bien y disfrutar de esta hermosa disciplina, bienvenido sean. ¡Gracias!